bueno vamos a comenzar hoy siendo un poquito más más técnicos vamos a empezar a ver cómo realmente empezamos a trabajar lo que es la parte de los de los gráficos primeramente este es el meta trader que ustedes van a encontrar toda la información de todo lo que se hace en bolsa de todas las sobre todo nosotros que estamos aquí un broker que maneja forex acciones índices y una cantidad de mercados que ustedes irán conociendo y se podrán ir adaptando al que más les guste en este momento cuando ustedes abren el meta trader ustedes obviamente pues yendo aquí a la parte de archivo le dicen conectarse a la cuenta comercial y aquí van ustedes a encontrarla a poner la información de su cuenta de trading si la crean en algún broker con buscar easy markets pueden buscar avatrade pepperstone una cantidad de páginas de brokers que se las voy a dejar en la descripción y ustedes van a a crear una cuenta les va a llegar todos los datos a su correo crean su cuenta demo y después o se les van a dar un usuario y una contraseña en esta zona donde dice usuario y contraseña y servidor en esta parte de acá se van a centrar acá usuario se le van a dar en varios números la contraseña que ustedes coloquen y muy importante tener esta parte donde dice servidor ustedes miran la parte del servidor ahí van a mirar porque hay diferentes por decir que está real dice abarri al 3 abarri al 2 y así entonces tienen que poner mucho cuidado porque muchas veces ponen el usuario la contraseña y si ponen mal el servidor no se les conecta entonces al momento que ustedes se conecten cuando ustedes ya les aparece la conexión está lista les aparece aquí una conexión que dice entre unas barritas y un número y tantos kilovatios kilovatios aquí les va a aparecer la conexión si no les va a aparecer que no hay conexión si no les conecta y después de que ya aparezca conectado pues van a poder empezar a hacer todo lo que se puede hacer con el metatrader cuando ustedes les cargan los gráficos a ustedes les abre el metatrader les van a salir ventanas como éstas así yo ya las había quitado la ventana de datos a ustedes solamente le cierran todo el gráfico les quede de esta manera y a ustedes lo lo único que les interesa es control m y control t a donde ustedes control t les va a salir está acá está toda la información que van a dar las operaciones ahí se ve cuanto cuanto tienen en su cuenta exposición el historial de las que han ganado han perdido aquí van a ver ya estas son menos relevantes pero para el que las quiera mirar parecen que las noticias económicas pues eso es información que la va brindando el el mismo broker alertas ya son cosas muy muy relevantes aquí buzón de correos del propio broker cuando tienen promociones o cosas así aquí en el mercado le damos ahí esperemos que no se muere mucho encargar porque esas pestañas cuando uno las pone se demoran una infinidad de tiempo cargando aquí les va a mostrar de la parte donde ustedes descargan pues son unos unas ayudas entre comillas por decirlo así que le da usted el meta trader para para sus gráficos o para su operativa señales hay servicios de señales que es contratar a un tercero por medio de esto o por medio de otra parte y que esa persona le digo usted dónde entrar y dónde salir en el mercado y cosas así por lo menos de mi parte no 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 lo recomendaría si no supiese que son personas muy buenas gente que es muy buena pero también hay gente que que no es buena se ha entrenado a vender señales y cursos y cosas y que realmente no viven del trading sino de los cursos y las cosas que van generando a través después de estos servicios artículos esto es muy muy y muy relevante aquí en mercado perdón les iba a decir que era donde descargan ustedes los indicadores y todo eso por lo menos yo no me baso en indicadores para leer el el producto es la el mercado hay muchos que son pagos como ven aquí 149 dólares 300 hay muchas cosas muy costosas ahí que realmente para mí en lo personal acuérdense que lo que yo estoy haciendo aquí es es dar sugerencias les estoy diciendo les estoy indicando a ustedes cómo tienen que invertir su dinero como que tienen que hacer qué tienen que comprar no doy recomendaciones para que ustedes pues si las quieren escuchar las las tomen y las pongan en práctica aquí se dan cuenta y asesores expertos los indicadores es lo que más se maneja cabales de la pestaña populares nuevos precios hay los gratis hay indicadores que sirven por decir hay unos que te muestran a vos cuánto cuánto tiempo falta para que se acabe de formar una vela y cositas así pero no utilizar ningún indicador como como el que perdonen la redundancia como que el que te indique si tienes que vender o comprar que no que es que este hace un sol este hace una estrella y cuando aparece vende y cuando yo pasé por todo eso y les digo eso no sirve primero llegan les aparece la estrella digamos aquí arriba y después les aparece aquí y después esto sigue subiendo y después les aparece aquí o sea un poco se llama repintar y no se los recomiendo mucho cuidado con esas cosas entonces si hay muchos buenos pero como es que todos los que te indiquen los horarios de de las bolsas por decir de la apertura de nueva york de china los que te muestran el tiempo que se demora en terminarse de formar una vela en diferente temporalidad esas cositas así que después yo se las voy a mostrar si son buenas pero no utilicen nada de esto como 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 confirmación miren este que hice candle candle time time es el que le muestra a uno pues el tiempo que le falta a la vela para acabarse de formar si ustedes los quieren descargar le dan ahí le dicen descargar y ya él lo instala por esa parte cita después lo hacemos y se las demuestro bien la parte que nos importa es esto operaciones aquí ven esto es una cuenta pequeñita tenemos ahorita que estamos manejando y por acá van a ver observación del mercado y perdón no es esta observación del mercado control m observación del mercado y el otro es observación del mercado y terminal lo pueden abrir por aquí en ver y abren esas dos ya cuando pongan su gráfico ya si quieren lo cierran yo lo hago con control t control m como dice aquí al ladito y les va a funcionar perfectamente igual se les abre así ven que no tengo que darle aquí control t control m y él abre todo ya cuando yo voy a ver el gráfico pues lo dejo así normalmente los gráficos hay tres maneras de verlo acá en toda esta zona son puras herramientas que ustedes van a poder utilizar está el gráfico de barras que es así que son estas barras de esta forma como pueden observar ahí el fondo y todo es ya configurable ya como ustedes quieran están los gráficos de de velas japonesas que es éste de este tipo o éste como se ven aquí ustedes le dan aquí pueden ver que aquí al lado está el zoom para acercar o alejar ustedes van a ver que al lado de alejar está menos al lado de acercar está más entonces esas partes esas cositas que ustedes ven ahí por decir aquí al 3 gráfico de líneas al 2 velas japonesas y alt 1 gráfico de barras son los atajos que tienen en el teclado para que ustedes cambien los los gráficos listo si yo le hundo al 3 queda así si hundo al 2 o al 1 me quedan así ya como ustedes quieran y se les dé más fácil pues lo hacen estas son las velas japonesas ya vimos el de el de barras y aquí también tenemos este que acabaron de ver en ese que es el de este gráfico de líneas entonces van a ver que se ve distinto ustedes pueden utilizar con el que mejor se acomoden yo trabajo con velas japonesas porque así me acostumbre y me parece pues para mí para mi gusto que es mejor entonces cuando ustedes tienen ya su su gráfico esto les va a abrir yo porque lo organice así abrió varios entonces vamos a cerrarlos les quería mostrar cómo se podían ver los gráficos entonces de aquí cierran cada vez que tengan un gráfico entonces ustedes tienen acá aquí se minimiza y se va a hacer aquí en esta en esta parte cuando uno le da minimizar quedan en esta zona de aquí y después no es sino darle acá maximizar se me puso lento entonces le da maximizar y sale acá en las barras de acá de las herramientas que tiene el metatrader estas de acá para mí yo digo estas son las más todas son importantes pero son las que más vamos a usar aquí se ve M1 se ve M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 y mensual ustedes dirán ustedes dirán que es esto ya se quedó pegado el metatrader no sé por qué pero bueno si se cierra lo volvemos y lo cargamos de nuevo pero esas son las temporalidades cuando ustedes vean un gráfico de estos entonces van a ver que uno es M1 son cada vela que ustedes van a ver se ha formado en un minuto y así sucesivamente la M5 es una vela que se forma en 5 minutos y la que dice M15 es una que se hace en 15 minutos voy a cargar de nuevo si el señor computador me lo permite no me pasa regularmente pero bueno así es cuando uno está creando el contenido para los videos pues cosas como esta pasan entonces cuando ustedes ya empiezan a entrar a mover el metatrader se van a dar cuenta y van a empezar a ver los gráficos se van a dar cuenta que uno eso tiene muchas muchas cosas y uno todo eso realmente no lo utiliza uno no utiliza todas estas cosas usted no utiliza todas estas cosas y que esto y eso no usted normalmente lo que más utiliza pues obviamente van a ser las herramientas el cursor cursor en cruz las líneas por decir yo utilizo mucho los retrocesos del Fibonacci que es una herramienta las flechas y todo esto que es como para marcar como para usted tener indicaciones para usted tener un orden en su operativa y el zoom esto miren esta parte de acá es muy importante porque les voy a mostrar algo entonces miren esto lo que les está muestrando esto es un indicador pero esto se pueden quitar así entonces si usted les carga con un indicador o algo le dan click derecho sobre el indicador y le dicen eliminar indicador y el se quita porque nosotros no vamos a utilizar eso vamos ver las japonesas miren como es el gráfico acá yo si le doy click y lo tiro hacia este lado pues no puedo ver más allá para eso son estas dos pestañas desplazar extremo del gráfico desde el borde derecho que pasa si le damos acá el gráfico me va a dejar ver una parte más allá de donde está el precio ahorita que sería acá y él me va a ir muestrando pues donde se podría ir formando el precio si se va hacia allá o si se va hacia acá o así si me entienden ahí va muestrando pues la formación si yo le desactivo esto solo voy a ver hasta ahí tenemos que dejarlo así normalmente para nosotros poder ir mirando y proyectando hacia donde se va a ir el mercado y dependiendo pues ya de todo el análisis ya ustedes se van a dar cuenta cuando cuando utilicen el el metatrader aquí está el del otro que ese ya es desplazar el gráfico automáticamente con cada tick lo único que hace esto es que si yo lo desactivo yo puedo tirar el gráfico hacia atrás yo puedo mirar hacia atrás el gráfico si lo dejo activado miren lo que pasa yo lo puedo correr pero miren él vuelve lo corro para acá y él se devuelve solo entonces yo no voy a poder estar haciendo así porque en cualquier momento se me devuelve para esta zona de acá entonces si lo quiero hacer más fácil lo desactivo y me voy 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 miren que si está activado él ahí mismo me devuelve para la zona donde está el precio ahorita listo ahora una parte importante es que esta parte gráfica se haga agradable para usted sea agradable para para sus ojos o sea yo sé que muchas personas que utilizan gafas otras que les da mucho impacto la luz y la idea es estar lo más cómodos posibles y se puede cambiar yo puedo venir acá doy clic derecho o utilizo la tecla F8 propiedades y él me va a abrir esto esta parte me va a mostrar a mí cómo me va a quedar el gráfico si yo lo voy cambiando vean que aquí dice fondo primer plano cuadrícula y varias cositas que me van a mí a ir indicando pues que que estoy cambiándole al gráfico que estoy haciendo con el gráfico entonces miren que si yo le pongo aquí fondo y le digo que ninguno le digo cualquier color miren que él me va a empezar a mostrar cómo va a quedar el gráfico si yo le digo blanco si yo le digo que primer plano negro ojo ojo con ese primer plano primer plano siempre lo van a dejar en negro o en azul oscuro porque ese es el que nos va a mostrar acá esta zona de acá que es el precio pero yo ahorita vamos para allá entonces vamos a adecuar el gráfico de manera que nos quede visualmente agradable para cada uno así pueden ponerlo como ustedes quieran color de fondo negro o como ustedes les quede bien la idea es que entiendan lo que estén viendo yo siempre lo utilizo con el fondo blanco en el primer plano lo dejo negro la cuadrícula que son estos cuadritos no me gusta utilizarla entonces le doy click en esa pestañita le pongo ninguno que es esta de acá arriba después barra arriba que es cuando el precio sube entonces yo le pongo digamos el más utilizado normalmente es el verde barra abajo roja que es lo que más se utiliza y vela alcista entonces vela alcista tiene que quedar con el mismo color de barra arriba porque la barra miren que si yo le pongo pelalcista y lo pongo verde miren en el gráfico ya el cuerpo o sea la parte que tiene color de la vela me queda verde y como el sombreado de los lados eso es barra arriba si yo cambio ese barra arriba y le pongo digamos un color azul miren como queda me cambia del todo entonces barra arriba del mismo color que el de vela alcista y el barra abajo tiene que tener el mismo color de vela bajista si lo ponemos así entonces miren ya el gráfico como empieza a quedar la parte de volúmenes no lo utilizo y la línea ASC y el nivel de stop si lo quieren lo dejan así si no lo pueden utilizar en negrito que eso es se los muestro ahí en el gráfico y le damos a aceptar esto ya aquí que común entonces ya esto es más le damos aquí en común mostrar líneas separador de periodos esto también se puede poner ahorita les muestro como y ya yo creo que eso es lo más importante le damos a aceptar y el si nos va a cambiar ya es muy distinto ya es que le fastidie mucho a la luz porque de verdad se ve mucha luz y si usted está estudiando un día por la noche pues ya usted ya sabe se va propiedades o F8 y si el color está muy fuerte pues ya lo puede cambiar de por acá y le pone un color más más agradable hay gente que lo pone así queda negro y les gusta a mí por o sea a mí no me gusta yo lo utilizo con blanco como les dije y le doy en aceptar ya cuando todo está así el gráfico ya se me veía así para yo no tener que estar cada vez que entre a hacer todo este trabajo entonces yo que hago clic derecho en un espacio en blanco aquí donde está el gráfico y me voy para plantilla miren acá entonces en una parte blanca del gráfico de nuevo clic derecho plantilla y le digo guardar plantilla le doy clic ahí y después vemos que se demora un poquito es un portátil ya está un poquito lento pero aquí entonces ya ponen entonces vos le pones el nombre que creas yo le pongo normalmente en blanco como para saber que esa es la que no tiene absolutamente nada estas que están acá son las que vienen por defecto en el en el programa en el meta trader entonces usted ya tiene este y le da guardar ya cuando usted guarda la plantilla ya tiene todo listo entonces usted llega yo lo voy a minimizar digamos vamos a abrir control m observación del mercado de acá muchachos mi gente es de donde ustedes abren los gráficos porque aquí hay muchas cosas y ustedes quieren abrir un gráfico digamos de la moneda de o el oro o la plata o el petróleo dependiendo esto varía toda esta parte de acá muchachos y gente mía va a cambiar dependiendo del broker que usted tenga dependiendo de los de las tipo de 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 activos o tipo de trading que usted pueda hacer con su broker entonces esto ya depende del broker no en todo salen todos estos hay unos que solamente son para forex que solamente serían euro usd gbpsd usd jpy usd o sea solo podrías hacer trading con divisas con las monedas de la mayoría de países del mundo hay unos que no tienen esto son los índices hay otros que tienen índices y forex o hay otros que tienen como este que tiene acciones miren google apple facebook tesla pero hay unos como les digo solamente es para para forex o para otro tipo de mercados entonces ustedes al cargar observación del mercado van a ver acá según aquí este reloj me dice que en el de donde es mi broker son las 5 y 14 am ustedes van a venir acá van a ver cualquier símbolo de esto nunca acá símbolos y ustedes le van a dar aquí clic derecho y le van a decir ventana del gráfico vamos otra vez yo tengo todo cerrado voy control m le doy clic derecho le digo ventana del gráfico y miren ustedes me van a decir ay Andrés me cargo eso negro otra vez para eso la guardamos ahora nos vamos para plantilla y en plantilla si ven ya me aparece aquí en blanco y todas las otras que están por defecto entonces clic en una parte del gráfico plantilla y en blanco y pum ahí mismo nos cambia de una ya nos queda configurada la que nosotros mismos organizamos o como usted la deje normalmente yo porque ya lo tenía un poquito organizado por esto siempre sale así sale sin esa sin esta sin esto es como un panel de trading rápido usted poner una una operación ahí rápida pero pero cuando ustedes lo hacen por primera vez ustedes vienen y le hacen acá se les aparece así team y a ustedes les va a aparecer una pantallita donde les va a decir que responsabilidad no se debe a eso aceptar y ya para que le salga cuando usted la quiera utilizar y abrió el metatrader y no se le aparece entonces vienen a esta parte de acá del gráfico aquí en esta zona de acá donde están todos estos datos usdchef que es la divisa con la que estamos acá venimos y le damos clic ahí nos aparece aquí ponemos una orden rápida venta o compra dependiendo lo que estamos viendo en el mercado ahora cuando ustedes hacen trading cuando ustedes compran o venden siempre cuando ustedes ven estas iniciales que después se las voy a en otro video aquí desde el mismo metatrader les voy a enseñar pues qué significa cada una siempre que usted compre o venda la divisa que está a las primeras que es de estas primeras letras usd es el dólar entonces esta es la divisa que usted está comprando o vendiendo y aquí sería el valor del dólar en comparación al franco a la moneda de francia entonces si usted dice el dólar va a estar más costoso que el franco suizo que el franco ustedes lo único que hacen es comprar perdónenme si en ocasiones me enredo un poquito créanme que no es por no saber sino que le toca grabar esto así al instante y tratar de no extenderlo mucho para poder explicarles bien y que no se les haga muy engorroso el video entonces si hay alguna cosita en la que me equivoco pues va que yo de una la corrijo pero no falta el que es que se vaya molestando entonces me disculpo si me disculpan si me enredo un poquito en cierta terminología que son muchas muchas cosas que tiene uno que mencionar para que ustedes puedan aprender después llegue a tener configurado esto ya esto es lo más básico ya es lo que ya tengo esto organizado ya el paso siguiente es empezar a aprender cómo interpretar todo esto acá como último pues también acá ustedes ven lo que les decía ahorita de la temporalidad cuando se nos congeló el programa en M1 ustedes descargan y miren que se ve muy distinto al otro y esto es un que hizo el precio cada minuto cada velita de estas es un minuto del precio esta 5 entonces en 5 minutos se forma esto y cierra y se abre otra si ustedes ponen el clic sobre las las velas como ya acaba de salir pero ya no me quiere dar les aparece la información de la velita no sé pero si ustedes lo ponen ahí les salen precio de apertura precio de cierre a qué horas miren ahí o sea el tiempo la hora entonces esta dice que empezó según el horario el brúquer a las 5 y 15 que abrió a tal precio el precio más alto al que llegó fue ese que está ahí el low es el más bajo y el precio de cierre y el volumen de esa el volumen es como la cantidad de como la fuerza que tiene el precio la cantidad de de órdenes por decirlo así no va a decir que son 9 personas no eso tiene una lectura distinta que sinceramente no se las se interpretar muy bien porque nunca he sido muy muy apegado al tema del volumen en M15 ya saben cada vela de estas son 15 minutos entonces si esta por decir empezó a las esta se abrió de 10 a 10 y media y esta de 10 y media a 11 y así sucesivamente por donde estará 15 de 10 y 15 de 10 a 10 y 15 y de 10 y 15 a 10 y media y ya esta así como les dije de 10 y media de 10 a 10 y media de 10 y media a 11 estas ya son de una hora entonces estas de 11 a 12 de 12 a 1 y así cada vela es así esta de esta abrió a las 12 del día se cerró a las 4 de la tarde esta se abrió a las 4 cerró a las 8 y así lo que les estoy diciendo es un ejemplo para ustedes ya saben la hora a la que se movió bien miren que en esta zona de acá en los gráficos esta es la parte yo digo más importante de un gráfico he dicho a todas las personas que les que los he instruido que les he hablado les he contado esto este es el precio en el que se está moviendo esa divisa esta parte es la más importante eso es lo que es el todo de estos gráficos el precio también tenemos gráficos de un día entonces por decir esta fue la vela del día de ayer del día 03 y esta ya es del 04 y acá también esta es la vela de la semana pasada y esta vela es la que se está formando esta semana y también tenemos velas mensuales entonces miren que en la parte de acá abajo dependiendo de lo que yo tenga de la temporalidad en M1 me aparece 9 de abril todo es la fecha de perdón si 9 de abril toda esta parte de acá si yo me vengo para M5 me aparece y miren que si yo me vengo a esta última mensual miren que me aparece en junio del 2010 febrero entonces aquí se ve el movimiento de esa divisa de ese par durante todos estos durante varios años y si le quitan zoom ustedes ya se van a dar cuenta de que se ve así estos son precios desde desde el 2000 hasta el 2020 aquí hay 20 años de recorrido en el precio la zona donde se ve acá como les dije los precios y estas herramientas aquí herramienta en cruz con el cursor en cruz si ustedes miran en esta parte de aquí abajo me aparece la fecha y si yo ya estoy aquí en M15 entonces yo quiero decir esta vela que hora se formó pongo ahí y me dice esa se creó a las 4 de la tarde del hora del bloqueo o aquí esta que hora se está creando y ahí me dice a 5 y 15 y así o el día porque usted está ahí yo necesito saber qué día cuánto cuánto se movió el precio el primero de abril entonces ya usted empieza a mirar acá primero de abril y aquí está el abril del primero de abril y así se puede buscar fechas así si usted quiere saber ahí en el en mayo del 2002 cómo se movía ese precio aquí viene busca con el cursor en cruz él siempre le va a indicar acá la fecha listo y el precio miren que acá a la derecha es como un eje xy lo que nos enseñaban en matemáticas y acá está el precio miren que si yo muevo hacia arriba o hacia abajo y donde está el precio él se va moviendo y si me muevo acá me va muestrando los horarios listo tenemos también esta herramienta que se llama línea vertical y me va a trazar una línea así quiero decir quiero mirar el periodo de del 2020 en adelante cómo se ha movido el precio ahí está 2020 0101 y hasta la fecha entonces nos damos a uno cuenta ese precio ha estado cayendo desde el 2000 y cayó y ahí uno va a saber hasta diciembre esto que qué mes no hasta el primer mes de así hasta el hasta diciembre y ya éste empieza a mirar aquí hasta el 2021 entonces ya en el 2021 ese precio empezó a subir con eso es como como ayudas con 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 estas herramientas así las líneas verticales las horizontales que es para trazar así que después ya iremos iremos mirando el uso de cada cosita estas son así muchas personas las utilizan yo no utilizo líneas pues si las utilizo para mirar cosas a veces pero yo no me baso en líneas de se llama se les llama así líneas de tendencia y usted puede coger y utilizarlas así las voy a enseñar a mover de una vez se la coloca no sé no tengo como mucha experiencia con las líneas de tendencia las colocan así algo así y si usted quiere cambiar esa línea porque esperan que se pierde en el gráfico le dan doble clic clic derecho pero tiene que no es darle clic derecho no así tienen que señalarla primero porque si yo hago así miren se me abre otro se me despliega otro menú doble clic bien dadito en la línea y le damos clic derecho propiedades y empezamos a mirar aquí rayo dice parámetros quitamos ese rayo y le damos a aceptar y miren que ya ya se recorte ya la puedo manejar yo más fácil como ya como ustedes gusten o como les quede fácil miren si les quitan esa cosa de rayo pero si le dejan el rayo miren que ya la pueden hacer a su gusto si le dejan rayo pues se les va a ver así un poquito fea y alargada pero es mejor que le quiten eso entonces ya saben así en la línea doble clic ustedes ya se dan cuenta que está seleccionada porque en mi nada aparecen los punticos en cada extremo y en la mitad y le dan clic derecho sobre la línea seleccionada propiedades y ahí ya parámetros rayo aunque aquí esto no se mueve común ya ustedes le cambian el color si la quieren negra si la quieren que sea pues como como pues como entrecortadita o la quieren más gruesa así miren ya dependiendo todo eso ya son gustos de cada persona ya estas otras herramientas y las vamos a ver después estas las flechas porque si usted tiene un análisis y si se ve no este precio cuando llegue aquí pues digamos va a seguir subiendo entonces usted lo marca y como para que no se le olvide usted cierra su gráfico y después todo le va a volver a a quedar ahí guardado como predeterminado se le podrá aquí cerrar y cuando abra esa flechita va a estar ahí para que pues para usted tener un seguimiento de su de su de ese par y de como usted yo analizo acá no utilizo mucha gente utiliza otra otra página que se llama trading view yo me acostumbré desde un principio a hacerla con esto esa es la manera en la que yo lo hago ya ustedes se adaptarán a la que más les parezca o les guste y pues ya yo creo que ya como para hacer la 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 configuración es esto es lo lo principal lo más básico que pueden hacer y ya en los otros en los próximos videos que tengamos vamos a empezar a mirar a mirar como se interpretan esos gráficos como se interpreta una tendencia alcista como se ve una tendencia bajista y cositas así ya saben si les queda alguna duda me dejan un comentario no se les olvide darle like al video y estén pendientes porque vamos a seguir montando a partir de aquí esta es la primera parte de la, digamos no del curso sino de mi operativa y de la forma en la que yo he aprendido a leer los mercados es una estrategia que no la creé yo es una estrategia que estudié con una academia distinta y a través de la experiencia porque ha sido un cúmulo de experiencias y de probar y error que me han traído pues hasta esta manera de operar espero que les guste el video y acuérdense el lema de todos los días no se dejen limitar usted es capaz de aprender esto usted es capaz de hacer una cosa distinta por su vida sea responsable pórtese bien y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.